Estamos ya ampliando, como lo habíamos mencionado, contra Joaquín Grappucci, Sandra Velarde, con las 12 secretarías del municipio de Santa Cruz y contra todos los concejales en la gestión de Angélica Sosa. Estamos también solicitando informe del Departamento de Recursos Humanos, la lista de todos los funcionarios de la Dirección de Recaudaciones de Finanzas y ambas gestión del gobierno municipal de Persis Fernández y Angélica Sosa. Estamos pidiendo que estas personas sean citadas a declarar por los 800 ítems fantasmas más los 530 contratos ilegales y los 1.205 ítems fantasmas, que son más de 2.500 ítems fantasmas. Y estamos pidiendo a la Interpol, sello rojo, que todos estos mencionados en esta ampliación no salgan del país.